Bienvenidos, tengan todos ustedes una muy buena noche, mil gracias una vez más por dejarnos entrar y estar ahí acompañándolos a esta hora. Vamos a dar inicio a una nueva edición de GPS, preparados ya los primeros colonistas de la noche, Luisa, Alejandro, Andrés, bienvenidos, muy buena noche también a ustedes. Muy buenas noches. Bueno, para hoy Luisa. Para hoy tenemos al médico de los libros de la Biblioteca Nacional. Muy bien, Alejandro. Continuamos nuestro recorrido por Timbiquí con la Fundación Tiempo de Juego. Una primera historia musical, Andrés. Una historia musical que nos va a llevar a España, al flamenco y a uno de sus más importantes exponentes. Muy bien, es la sexta entrega sobre nuestro especial de Timbiquí, que así inicia en GPS. Hace algún tiempo habíamos mostrado la Fundación Tiempo de Juego que nació en Soacha, aquí en Cundinamarca. Sí. Ellos tienen un eslogan que dice que son la revolución de las cosas pequeñas. Por medio del fútbol, pretenden inculcar valores y cambiar a comunidades vulnerables. Esta fundación ha ido creciendo, creciendo, creciendo y hoy en día hace presencia en Timbiquí. Cuando nosotros estuvimos haciendo el informe en Soacha, vinieron apenas unos monitores de allá a capacitarse y quisimos ver cómo iba el proceso y va muy bien. Son más de 200 niños los que se benefician de este proyecto en Timbiquí. Que el deporte es un agente de cambio positivo queda demostrado con la Fundación Tiempo de Juego. Esta iniciativa, que nació en Soacha y se ha expandido a otros lugares de Colombia, permite enseñar valores por medio del juego. A Timbiquí llegó de la mano de unos jóvenes timbiquireños que viajaron a conocer la experiencia del lugar donde empezó y que hoy han visto como algo que inició de forma pequeña, cada vez crece más. Podemos decir que ha crecido un 70%, casi un 80%, donde teníamos solamente fútbol sala y hoy tenemos dos deportes más que voleibol ha duplicado prácticamente la cantidad de gente que teníamos. En este lugar siempre ha existido una inquietud por la actividad deportiva. Por eso, el aprovechar el juego como una herramienta para cambiar las mentes de los más jóvenes es algo que sin lugar a dudas ya deja frutos. O sea, los niños en el espacio libre lo han ocupado jugando fútbol o jugando lesbol o baloncesto. Ya entonces no pelean tanto, ya no se tiran piedras, no dicen palabras, han mejorado demasiado con el programa. En esta sociedad donde no era bien visto que las mujeres jugaran fútbol y donde existían muchos estereotipos machistas, hoy Jasmine es la que lidera el proceso del juego de futsal. Así como ella, las chicas que hacen parte de este proceso reconoce los valores que les han inculcado en esta fundación. Nos enseñan a compartir con nuestros compañeros, a estar bien, a no estar todo el tiempo con problemas, más bien nos enseñan a estar unidos. Un aspecto fundamental en tiempo de juego es el de compartir. Aquí todos aprenden de sus compañeros. Pues lo que ellos estén haciendo mal y yo lo sepa hacer, yo les enseño o les platico, por ejemplo, cómo recibir el balón, cómo sacar bien, todo eso. Y no solo existe un proceso de aprendizaje, sino que los que empiezan entrenando, luego se convierten en monitores de sus compañeros. Y de esta forma, todos aprenden el respeto por la persona que guía el proceso. Me toca dirigir los entrenamientos y también ponerme en los zapatos de los demás compañeros y también hacer que ellos también se pongan en mis zapatos. Porque es muy malo uno estar hablando, o sea, uno está regañando desde afuera, y está regañando a la persona y decirle que todo está mal, que todo está mal, y uno no sabe cómo es cuando uno está en la posición de llegar a él y a él le toca dirigir. Entonces, pues, tratamos de expresarnos a nuestro compañero de la mejor manera posible. Tiempo de Juego ha cautivado a cientos de jóvenes timbitireños. Hoy, esta estrategia de convivencia por medio del deporte demuestra cómo la revolución de las cosas pequeñas es en realidad la piedra angular para la transformación de una sociedad. Lo más interesante de todo esto es la manera, Luisa, como ellos mismos transforman las normas del juego, las reglas del juego no existen. Ellos mismos las van creando y de esa manera se establece que la parte, digamos, que lúdica se vuelve un factor fundamental dentro del desarrollo del individuo y del ser humano. No sé si se vaya a llevar a otros lugares de Colombia. Ojalá, sí. Sí, la idea de Andrés Wiedner, que fue el creador periodista, es cada vez ir ampliando su espectro, que cada vez haya más sedes de tiempo de juego en otros municipios del país. Muy bien, por ahora este es el sexto informe sobre nuestro especial de Timbiquí. ¿Nos queda un par más? Nos queda el último. El último. El último. El último. Para una entrega de siete informes sobre Timbiquí. Esperamos que el Pacífico colombiano pueda encontrar también en nosotros siempre un parlante para exaltar lo bueno y para advertir a los responsables de lo que nos está haciendo bien. Exactamente, Yamito. Muchas gracias, Alejandro. A usted, Yamito. Esta historia musical es conmovedora, es real, es cierta, es nostálgica, es melancólica, es alegre, es muy española, es El Cigar. El pasado 19 de agosto, Ramón Jiménez Salazar, bautizado musicalmente como Diego El Cigala, llegó a cabo la mejor presentación de toda su carrera en el escenario Hollywood Bowl de la Ciudad de Los Ángeles. Fue un recital en el que interpretó algunas de las canciones que han inspirado su carrera y que oía desde su juventud, como Corazón Loco, del cantante cubano Antonio Machín. Canciones que, como se supo después, tenían un mensaje cifrado, escondido, pero compartido con los asistentes a través de las notas de todos esos tangos y boleros, con aire flamenco. Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas. Las simples cosas, composición del argentino César Isela, que habla de las nostalgias de las despedidas. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, cantaba El Cigala, quizá con la añoranza de su natal Calle Provisiones del Rastro en Madrid o seguramente de República Dominicana, el país que se convirtió en el refugio que compartió con su esposa y sus hijos. Para su esposa, cantó especialmente El Día que me quieras, de Carlos Gardel, para Amparo Fernández, con quien se casó hace más de 25 años y de quien siempre ha hablado como su pilar. Su mayor apoyo, su compañía en escenarios y camerinos, en las buenas y en las malas, en España y en República Dominicana, la madre de sus hijos. El concierto avanzó con dos gardenias, de la autora cubana Isolina Carrillo, y más de 70 años después de ser cantada por primera vez, El Cigala le regaló a los asistentes al Hollywood Bowl una de las mejores versiones de este bolero, interpretado de manera excepcional esa noche del 19 de agosto, una noche que podría ser catalogada como mágica por todos, menos por El Cigala. Lo que nadie sabía esa noche es que 45 minutos antes de iniciar el concierto, Diego El Cigala llegó al camerino con una pijama azul y unos lentes oscuros para que no se le notaran las lágrimas. Su esposa, Amparo Fernández, había fallecido la noche anterior después de librar una batalla contra el cáncer. El Cigala decía que no iba a poder cantar, pero pudo. Tenía que cumplir la promesa que le hizo a su Amparo de no dejar de cantar por ningún motivo. Amparo ya no iba a estar más esperándolo en el camerino como lo hizo desde si a 25 años. Ahora lo acompañaría en el escenario, como seguro estaba esa noche, inspirando la magistral presentación del gran Diego El Cigala. Mi soledad, mi soledad. Pues la magnificencia de un artista que es capaz de hacer lo que El Cigala hizo, creo que cerrará por siempre en la historia de los corazones de sus seguidores el amor eterno, el mismo que él profesaba por su esposa. Sin sensiblerías, dijeron muchos, porque jamás en toda la presentación dijo qué le ocurría por dentro. Solo fue y hacía lo que hacía en todos los conciertos y era entregarlo todo esa noche particularmente. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Un hombre que se hace esperar, pero yo creo que vale la pena, porque hay muchas historias detrás de él. Muy bien, muchas gracias Andrés, ya regresamos.